Los invitamos a estar en el canal de Dani para subirle los videos terrones. Y aunque me siento orgulloso, dormido en una cadera, aun cuando nunca le fallo, yo no lo quiera. Cuando me fuera, quisiera que tu miro corral, te busque de una montora, que empezara una dama, y así ya después se muerde. Si el cielo mi alma rompía, estar entre mis dos besos, vuelo a un buen caballo, y la santa se quiebrará. Al lobo de un buen caballo, a una cadera, aun cuando nunca le fallo, yo no lo quiera. Y aunque me siento orgulloso, empiezo en una cadera, aun cuando nunca le fallo, yo no lo quiera. Cuando me fuera, quisiera que tu miro corral, te busque de una montora, que me gustara una dama, y así ya después se muerde. Cuando me siento orgulloso, que tu miro corral, te busque de una montora, y así ya después se muerde. Al lobo de un buen caballo, a una cadera, aun cuando nunca le fallo, que tu miro corral, que tu miro corral, y así ya después se muerde. Dicen que no te arrevesan, que gozan de nadie, de los ganaderos más filosos, de los ganaderos, de los prestigios del mundo, de los periodistas de la ciudad. Desde que nace el cuatrillo, tenía un color muy bonito. Era en esa y no era solo un cuatrillo, todo lo pinto en la frente, de los prestigios del mundo, de los prestigios del mundo, de los prestigios del mundo. Desde que nace el cuatrillo, ganó por todo el país y la Unión Americana. Para llegar a la hermosidad, ganó por todas las ganas. Antes tenía mucha gente, porque con él no había nada. Dicen que no te arrevesan, que no te arrevesan. Dicen que no te arrevesan, que no te arrevesan. Donde se encontró su madre, ya quiero la conocida, se murió el amor que libera, ya que no se resucida. Amarramos la carrera para el 13 de diciembre, siempre será lo largo del día de hoy, Donde se encontró su amor, contra todo lo que tiene. ¿Por qué acepto la apuesta? ¿Por qué no la has derramado? Donde se encontró su madre, ya que no se resucitó su madre, ya que no se resucitó su madre, ya que no se resucitó su madre. Donde se encuentran pasandomeras, eso que le apie a la puerta, ya que no la das, ya que no se resucitó su madre, ya que no se resucitó su madre. Seguimos avanzando Para comenzar No la suelta A la gente de la ropa es suya ¡Eso! 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 Cuando me muera ¿Cómo te agradecería Que pusieras en tu culpa Los cortes de aquí de vezca Porque sé que debes morirme de una cruda Sobre bien que es culpa tuya Por no poderme olvidar Todas las noches Cuando ha bajado la costilla Y yo te miro Una caja de azul Y no pongo a soltar Al rato siento Que me abrazas y me apretas Por si fuera Posta de vuelta Que no te amo y no me suena Cuando algo vuelvo De mis locos A lo viento En realidad Los sufrimientos Porque te veo Solo estar Como yo De mis ojos Empieza a brindar Por si fuera Por si fuera Por si fuera Por si fuera Y yo te miro La caja Y yo te miro Y me pongo a clasificar Por si fuera Por si fuera Y yo te miro 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 ok pues avanzamos ahora pues seguimos avanzando para toda la racita bailadora para toda la gente el aplauso para festejado mira anda pisteando ya lo traen aquí escuchando música no lo vuelvan borracho no lo vayan a volver borracho arriba pues dice no lo vayan a volver yo no patea la marina le dice la marina lo que quiero un traficante si no es el color de los marinos que lo que quiero es que no lo vayan a volver yo no lo vayan a volver yo no lo vayan a volver yo no lo vayan a volver para que aquí la verdad y también la libertad y es que empieza mañana Y para el maquillaje a todos Será como arriscarme Búscarme en todo mi suerte Y es que estoy sin él Quiero morirme con él Quiero morirme con él Aquí yo traigo el que está Con una noche que te quiezo más grande Para que me mando a salir Y yo traigo el que está Con una noche que te quiezo más grande Ahora mi amor Y la celda de castigo De mi celo me dolor Y el celo me ha perdido Y si lo miramos, ¿qué va a comenzar en la playa? Y no va a ir, no va a ir, no Y es que recuerdas ahora Hombre nacido de la novia, Rafael número uno Ahora seguimos avanzando con los corridos de Arriba y Benito, Sinaloa Arriba, Sinaloa, pariente Papelón y a tratar en el García Que no es la novia, y no se cuestionaron Por la deuda de treinta millones Que le corta de ser su piñado Por donde encontrada la rabia Y se sigue de los colombianos Yo no voy a pagar esta deuda Esa no hay problema, señores Y amigos, no estamos llegando No tomamos nuestras precauciones Y si vamos a hacer el payaso romano Y no voy a dejar el patrón Empezaron a movilizarse Hasta que completaron la gana Mataron, pasaron su niño Alante de las veces de pago Queda mucho dinero el restato Pero para una mafia era nada Porque el hombre vale a una fortuna Y antes que el reloj necesita Que ya no hay problema No quiero ser el problema Carrillo Y lo otro, mas pobre persona Yo, caldizame ese desgraciado Y reconoció la historia, y después lo conocían pormigo, y este era alguien en nuestra zona. Era un socio de gran importancia, y fue un salido conocido, no respondo por el rigor, y puede quedarme aquí, pero tranquilo. No apuntas los treinta mollones, a las cuentas que tienes conmigo. Los señores son la parte de las cuentas, que pasaron, que claro lo mató. Y eso se va a hacer una cosa, que ustedes agarran los brazos, por favor me quitan los llamados, y todo será nuestro trazo. Por ahí se integra, con el antiguo, y a prescarte el olivio de inmediato. ¡Aquí lo puedes! Hay que dar un corredazo por ahí, para toda la gente, por ahí, que les gustan los corredos. ¡Ánimo! ¡Adelanzamos! ¡Aquí los fuzzyores desde aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Otra vez, ok, 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 vamos a tratar de complacer para la una petición A ver qué tal nos sale, dice, por ahí Si no sale, que se asoma por ahí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! Si te volvieron por la lava, atoril de la calle, sin cuento, me lo decían. Si te volvieron por la lava, no te voy a amar, no te voy a amar. No sé qué es que sí, si no sé qué no hay, si no sé qué te va a amar, no te quede como yo. Si te volvieron por la lava no me olvidó, no te voy a amar, no te voy a amar, no te voy a amar. como yo ¡Suscríbete al canal! 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 Antes de irnos quiero cantar un tema bien romántico Un tema bien romántico que nunca quiero que falte Que se te quite A ver el grito de los hombres No gritan, no gritan Que se te quite Ese orgullo mujer que tiene Por eso nos vamos, muchas gracias Por eso nos vamos, muchas gracias Por eso nos vamos, nos vamos a invitar a sus amigos De donde vamos, de donde vamos Por eso nos vamos, muchas gracias De ese que quite Ese orgullo que tiene De que te sirve Viva entre las flores de hoy querido Que no te sirve Que no te sirve Y no te sirve Y no te sirve No te sirve No te sirve Me voy a estar contigo No te sirve 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 ¡Gracias! 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 Yo no te pido Mi amor ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias ¡Gracias! Gracias por ver el video.